Cuéntenos, ¿quién entró a hacer este tipo de negociación a favor de Nadia? ¿Cómo fue? Platíquela nuestra audiencia y las posibilidades que señala usted de que salga en libertad hoy posiblemente a las 15 horas. Sí, bueno, es parte del proceso, la conciliación. Logramos entrar una compañera y un servidor a hablar con el Ministerio Público. Solo estaban en espera de la parte afectada, de la directora del Centro Histórico y del masculino que no está identificado. Al final de cuentas, sí llegaron. Ahorita en este momento, de hecho, están con la facilitadora en plena conciliación. Ahí ya no pudimos tener acceso, pero el Ministerio Público nos informó que iba a hacer todo lo posible para que a partir de las 3 quedara en libertad, pero que tiene un término hasta las 3 de la mañana. Pero que iba a hacer todo lo posible para que la compañera saliera entre 3, 3.40 o 4 de la tarde. Pues estamos en espera, gracias a Dios ya se encuentra bien. Y estuvimos también platicando con su mamá. Y ellos ahorita están, como les comentaba, en plena conciliación. Sí, no sabemos en qué término. Al parecer, por ahí estábamos escuchando que querían una disculpa pública, algo así. La directora quiere hacer un tianguis de esto. Por ahí creo que debía solicitar un pulso de vida, lo que tenía por su vida. Ahora resulta que ellos que estaban atentando contra un acto de búsqueda en vida, como las células de búsqueda, ahora una compañera del colectivo tiene que solicitar disculpas a la autoridad por no tener tacto, no tener una conciencia de lo que está pasando y de lo que pasa en las familias. Esperemos, vamos a estar en espera para ver cuáles son los términos de esta conciliación. Y cabe mencionar que no se les dé a las víctimas ningún daño visible. No tienen ninguna herida, no tienen, vamos a ver qué dice el parte médico. Sí, pero visiblemente no se les dio ningún golpe, como lo estaban comentando, o como salió el buen comunicado previo por parte de ellos. Doctor, tendríamos que advertir que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos que apenas llegan, colocan las cédulas y la autoridad, yo diría no solamente no es la primera vez, es una práctica recurrente que llegan y también las retiran y luego se dan extrañados cuando les hacen el reclamo por parte de los colectivos. Sí, así es, y en todos los municipios nos las retiran, ¿no? Zapopan es el que ha respetado un poco más este tema tan sensible, pero en Tlaquepaque es una constante y cada que vamos a Tlaquepaque de alguna manera las víctimas salimos agredidas y no entendemos la razón de por qué las autoridades en este municipio sean tan indolentes, porque siempre que vamos pasa algo, ¿no? Es una tristeza, es un bonito municipio, pero con altos índices de violencia, de impunidad y de crímenes, y ahora con esta violencia institucional por parte del gobierno del estado, o del gobierno del municipio. Los hechos ocurrieron en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque. ¿De qué manera interviene la fiscalía? ¿No fue la policía municipal, don Héctor? Aclarenos ese detalle. La policía municipal la detiene y la traslada aquí a la calle 14, a la fiscalía del estado. ¿Bajo qué delito? ¿Cuál fue su delito? Agresión, agresión. Que también, me parece que no es el horario, pero aprovechándose de la oscuridad y que nadie las vea, cómo los municipios actúan para retirar las cédulas de búsqueda, es una vergüenza. A la una de la mañana, que los pongan a trabajar, solo para que nadie vea los actos que hacen en contra de las víctimas de desaparición. Víctor, como colectivo, han tenido oportunidad ustedes de platicar ya con algunas otras autoridades ahí en el municipio de Tlaquepaque, buscando, pues, que exista ese tipo de, vamos llamándole comprensión, solidaridad, el término que quepa justamente en este caso. Hemos tratado, hemos metido varias peticiones para mesas de trabajo. Se nos abrió una mesa de trabajo que no se llevó a cabo, fue una total simulación. Solo se presentó el secretario general del ayuntamiento. No se presentaron ninguna de las demás autoridades que necesitarían, que deberían de estar ahí necesariamente para llevar a cabo la mesa de trabajo. No se llevó a cabo por lo mismo, ¿no? Porque así la Escuela del Gobierno del Estado solo era una simulación para poder decir que nos atendieron y desgraciadamente no hemos tenido respuesta. No hay una voluntad por parte del ayuntamiento de Tlaquepaque de acercarse a las víctimas, como que simplemente así quieren llevar el tema, ¿no? Es una desgracia lo que está pasando en general. Totalmente, don Héctor, cuando desgraciadamente también en Tlaquepaque hay mucho que buscar, mucha inseguridad. Ustedes los colectivos también han encontrado varias fosas clandestinas en este municipio. Preguntarle, don Héctor, hace unos minutos nuestra compañera María Ramírez Blanco nos daba cuenta de cómo fue la situación de Nadia, de Nadia Araceli, y narraba que mientras fue su detención, ella dejó a dos menores de edad en su domicilio. ¿Sabe usted la situación que guardan estos pequeños? Sí, no, se encuentran bien. Sí, la familia de Nadia se va bien apoyarla. Y gracias a Dios, los chicos están bien, ¿no? Pero es una pena que vean este tipo de actuaciones por parte de la autoridad, siendo menores de edad, teniendo que ver este tema, su mamá está detenida por estar buscando a su papá, a su esposo, a su pareja, por tratar de resguardar, de proteger las células de búsqueda, ¿no? En un acto, pues, a mí me parece, le agradezco bastante la fuerza y la voluntad de haber tratado de impedir el retiro de las células, de todos sus compañeras y compañeros. Yo le agradezco y, bueno, además es un tema muy complicado que los niños vean este tipo de situación. ¿Fueron al final retiradas todas las células que habían colocado en Tlaquepaque? Sí, no tenemos información al respecto, apenas vamos a explicar. No hemos podido darnos una vuelta por allá. Bueno, pues, esperemos que sigan, ¿no? Que sigan las células y que solo se hayan retirado, pues, las que alcanzaron a retirar a estas dos personas, que, obvio, lo hicieron por orden de alguien, ¿no? No se mandan solos. Entonces, pues, qué pena, ¿no? Qué pena que las familias y todos los municipios, cada fin de semana, donde quiera que vayamos a hacer estas búsquedas en viva, que las atenten contra la misma, ¿no? Es una desgracia. Todavía el gobierno del Estado nos tiene canceladas las búsquedas, que son por denuncia anónima, no podemos hacer búsquedas nuevas. Entonces, pues, nos quieren atar de manos y no quieren que los colectivos hagamos el trabajo que ellos no están haciendo. Paradas las búsquedas por las llamadas anónimas, pero están por parte de los colectivos y, pues, mucho menos por parte de la autoridad hacen estas búsquedas, ¿verdad, don Héctor? Sí, así es. Sí, es una desgracia que, imagínense, cargamos con un dolor inmenso, con una ausencia que simita nuestro corazón todos los días, desde que despertamos hasta que nos vamos a la cama, por esta incertidumbre, y todavía tenemos el valor de las familias de aportar datos de investigación, de ponernos en peligro para hacernos llegar de estos datos y presentárselos a la fiscalía, de hacer las búsquedas, de inclusive ayudar a escarbar y a estar picando con la varilla en búsqueda de nuestros familiares, cosa que no tendríamos que hacer, cosa que tendría que hacer, y todavía esta violencia institucional en contra de las víctimas, es un llamado de atención a la sociedad, al gobierno, al gobierno federal, de lo que está pasando en Jalisco, ¿no? O sea, y en muchas partes de nuestro país. Entonces, es muy difícil vivir aquí. Héctor, aprovechando esta oportunidad, ¿la expectativa para la siguiente reunión con las autoridades estatales? Pues, otra ventana de humo, ¿no? Otra bomba de humo, perdón. Otra cortina para que la sociedad tenga la idea de que se está trabajando con las familias, y no es cierto. No tenemos desgraciadamente certeza de que se vaya a llevar a cabo de manera congruente o coherente esta reunión, sino las expectativas desgraciadamente cada vez son menos favorables en el tema de los desaparecidos de Jalisco, solo hay que mantenernos en la lucha, por la presentación en vida, y por encontrar a los que ya no están, desgraciadamente, y que no haya más desaparecidos. Don Héctor, nos queda menos de un minuto. Pudiera, si es que tiene información a la mano, platicarnos un poco del esposo de Nadia, ¿cuándo desapareció? ¿Algunos detalles más? Él desapareció en el 2022. Por el momento no tengo más información del contexto de cómo desaparece. Me parece que es una sustracción, como la mayoría, pero no le pudiera dar datos más concisos sobre la desaparición de sus tareas. Todo lo que fue, me parece que en julio del 2022. Bien. Don Héctor, agradecemos mucho el que siempre tenga este espacio en su agenda para platicar con nuestra audiencia. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. No, muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga y muchas gracias por esa labor.